Música Aquí nos encontramos en Vigabaja en el Auditorio Tortuguero celebrando el preámbulo de la Semana de las Madres Hoy nosotros rendimos honor y un homenaje a estas madres madres especiales, madres que han tenido la bendición y el don de recibir un hijo con alguna condición, un ángel que Dios le puso en el camino y hoy estamos aquí rindiéndole ese homenaje a esas madres que han decidido seguir hacia adelante madres que a veces han tenido dificultades para tener hijos pero estas madres han decidido seguir hacia adelante dijeron que sí, tuvieron a sus niños y han echado siempre hacia adelante sin portar ningún obstáculo así que hoy aquí en Vigabaja le estamos rindiendo honor a estas madres madres especiales Música Música Música